El Paraguay necesita mejorar la calidad del gasto público. Actualmente se sigue fallando en la asignación de los recursos adicionales, por lo que antes que una política fiscal tendiente a recaudar más, es necesaria una reforma previa o paralela que revierta la mala asignación de los recursos. Esto fue lo que manifestó el exministro de Hacienda César Barreto durante el conversatorio sobre reforma fiscal organizado por la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana y la Cámara de Procesadores de Oleaginosas y Cereales. Contención salarial, contención de los gastos corrientes, de tal forma que los recursos se vayan asignando de una mejor manera para ampliar los servicios públicos que son muy escasos en nuestro país. Hace falta más servicios públicos y de mejor calidad. La conclusión de esto es eso, los ingresos tributarios aumentaron más de seis veces en estos 15 años, pero los gastos salariales también aumentaron casi seis veces y principalmente en el periodo 2003-2013 aumentaron mucho los gastos salariales. Entre el 2013 y el 2018 se contuvo más. No totalmente, creo que hay que contener más. Y una de las cosas que yo le estoy insistiendo mucho al ministro de Hacienda, que él no tiene que ceder en esas cosas porque si no esto es difícil de controlar en el tiempo. Necesitamos mejorar la educación, la calidad. Esto no debe gastar más, no más. Necesitamos mejorar la calidad de la educación, mejorar la calidad de los servicios de salud, aumentar la inversión de infraestructura, ampliar la red de protección social. Todo esto implica incrementar el tamaño del gasto público. O sea, no es posible hacer esto con un 15% de gasto público sobre el PIB. Eso tenemos que ser conscientes. Lo que pasa es que no podemos, tenemos que encontrar los mecanismos institucionales para que se garantice de que los recursos adicionales que estemos aportando vayan a financiar estas cosas y no aumentos indiscriminados en los salarios de los funcionarios públicos. Esa es la garantía institucional que nosotros necesitamos encontrar. El mecanismo para garantizar eso y que haya credibilidad de parte nuestra de que va a ser así. En este contexto, algunos principios de política fiscal que son importantes de entender, digamos. Gastos permanentes se financian con ingresos permanentes. No hay política fiscal factible en el largo plazo si no se cumple estas reglas. Si va a aumentar gasto permanente, tiene que financiar con ingresos permanentes. Este es un gran aporte intelectual de Milton Friedman ya por la década del 50, por ahí. Es una cuestión intuitiva, pero antes de eso no se sabía mucho de esto. Gastos permanentes incluyen educación, salud, protección social y un nivel permanente de inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura permanentemente no se puede financiar con deuda tampoco. Transitoriamente puede financiar con deuda, pero no permanentemente. Hay que tener claridad en esto porque yo escucho mucho de que si la infraestructura estamos invirtiendo podemos endeudarnos. No, no, no. Es así. Hay una inversión permanente que vamos a tener que financiar con ahorro fiscal genuino. Como puntos esenciales de la reforma fiscal, Barreto insistió en que se debe de tener en cuenta dos puntos principales. Fortalecer los instrumentos de control del cumplimiento tributario para mantener bajas tasas impositivas y mejorar la calidad del sistema. El sistema tributario que tiene muchas zonas grises y que además hay una cultura tributaria bajísima en nuestro país que hace que el incumplimiento tributario sea muy alto. Entonces nosotros tenemos que crear, para mantener las tasas bajas que tenemos, necesitamos darle instrumentos a la administración para que pueda mejorar efectivamente el control del cumplimiento tributario. Para no usar la palabra evasión, uso la palabra de cumplimiento tributario. Bueno, porque en realidad estamos obligados a cumplir una ley que no la cumplimos o la cumplimos a media porque hay zonas grises con las cuales podemos escaparnos mientras no haya un control. En conclusión, explicaron que si se sigue gastando mal, el resultado será el mismo por más que se agreguen recursos y la mayor presión tributaria caerá sobre los mismos contribuyentes.